Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el estadio Rommel Fernández, en Panamá, el equipo local frente a Jamaica, el equipo panameño viene de empatar a 0 a 0 el 10 de agosto frente a Guatemala, después en Copa América perdía 4 a 2 contra Chile, 5 a 0 contra Argentina, y le ganaba 2 a 1 a Bolivia, el equipo jamaiquino 3 a 0 perdía con Uruguay, 2 a 0 perdía con México y perdía 1 a 0 con Venezuela, todas derrotas en la Copa América, fue una decepción realmente el equipo jamaiquino, uno esperaba más, últimos partidos entre sí, el último lo ganó Panamá 2 a 0 de visita, 0 a 0 empataban en Panamá, 1 a 1 empataban en Jamaica en 22 de marzo de 2013 por CONCACAF. Dije las 10 Costa Rica, 7 Panamá, 4 Jamaica y 1 Haití, vamos a las formaciones de estos equipos, Panamá va a ir con Penedo, Machado, Cummings, Miller, Enríquez, Rodríguez y Gómez, Camargo, Quintero, Nurse y Tejada, Jamaica va a ir con Blay, Mariapa, Morgan, Taylor, Watson, McLeary, Williamson, Héctor, Jonas Héctor, McNuf, Donaldson y Burns. Así que esta es la formación de Jamaica que para ir a Panamá creemos que va a haber empate aquí entre 0 a 0 y 1 a 1, 1 a 1 se ha dado bastantes veces entre estos dos equipos, así que me inclino por el 1 a 1, así que por lo menos lo que nosotros tenemos, con Tejada, el Pan a Tejada es el que más posibilidades tiene de marcar, así que bueno, simplemente es nuestra visión. Porcentajes, vamos a dar 50% para el empate, vamos a dar un 30% para Panamá y un 20% para el equipo de Jamaica que anda con muy mala performa, pero esto es fútbol, no todo puede cambiar en un día y bueno, y darse vuelta a todo, así que por eso para apostar siempre hay que fijarse más que nada, más que la predicción y pronóstico en los porcentajes. Así que bueno, nada más, no se olviden de abajo en Instagram agregarse si quieren los parlay combinadas y también va a haber goles y otras datas ahí en Instagram, va a estar bueno, así que súmense y también los que saben cómo ayudar que ayuden por YouTube y los que no saben cómo ayudar se agrega al Facebook personal y me pregunta cómo hacerlo. Nada más, gran abrazo de gol para todos.